Quiero compartirles una palabra en esta noche Quiero que ahí donde usted está, cierre sus ojos un momento Padre te damos gracias por tu presencia, gracias Señor por tu palabra Gracias Jesús porque tú nos has enseñado, nos has ministrado, nos has hablado Jesús Y yo pido que seas tú Señor tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón y hablando en esta noche Yo pido que seas tú trayendo un despertar espiritual Trae un despertar espiritual esta noche para cada uno de los que estamos aquí Y aún lloro desde ya por un despertar espiritual para las personas que van a estar mañana En la reunión de domingo Jesús Yo te pido que seas tú hablando, que seas tú ministrando Que cada uno pueda ser tocado por ti de una manera especial y sobrenatural Ministranos, enséñanos, háblanos Señor Que tu gloria se manifieste en nuestras vidas Señor Así que hoy nos ponemos delante de ti Pido que seas tú ministrando nuestro corazón Yo creo que ahí con sus ojos cerrados usted le diga Señor yo quiero más de ti Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti Jesús Yo quiero que seas tú hablando a mi vida, que seas tú ministrando a mi corazón Que seas tú llenando mi corazón con tu presencia Háblanos Jesús Bueno quiero compartir una palabra esta noche Está en Cantares capítulo 5 Cantares 5 Si lo pueden poner allá porfa también Y le voy a pedir a Henry que me ayude hoy en el mensaje Me gusta tanto cuando Henry está adelante Porque lo puedo coger de parche Henry venga acompáñeme Y Henry me va a acompañar hoy en la predica un momentico Vamos a Cantares capítulo 5 ¿Ya están ahí? Ah ya está allí miren Cantares capítulo 5 Quiero que lo leamos juntos con Henry desde el versículo 1 Listo, 1, 2, 3 Dice he encontrado, he entrado ya en mi jardín Hermana y novia mía Y en el recojo Y en el recojo mirra y bálsamo Allí me sacio Allí me sacio del panal y de su miel Allí bebo mi vino y mi leche Coman y beban, amigos Embriáguense de amor Ya lo pueden pasar Yo dormía pero mi corazón velaba Y oí una voz Mi amado estaba a la puerta Hermana, amada mía Preciosa paloma mía Déjame entrar Mi cabeza está empapada de rocío La humedad de la noche corre por mi pelo Ya me he quitado la ropa ¿Cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies ¿Cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo Se estremecieron mis entrañas al sentirlo Me levantaré y le abrí Me levanté y le abrí a mi amado Gotas de mirra corrían por mis manos Se deslizaban entre mis dedos Y caían sobre el cerrojo Le abrí a mi amado Pero ya no estaba allí Se había marchado Y tras su voz se fue mi alma Lo busqué y no lo hallé Lo llamé y no me respondió Me encontraron los sentinelas Mientras rondaban la ciudad Los que vigilan las murallas Me hicieron, me golpearon Me despojaron de mi manto Gracias Henry Vamos a hacer una cosa Entonces vamos a hacer de cuenta Que Henry es la novia Listo Y Henry va a venir porfa Con esa almohada Y con Entonces vamos a imaginarnos la historia A mí me gusta mucho El texto de Cantar de los Cantares Una novia bigotuda Entonces resulta que La novia estaba durmiendo Pero no ronque porfa Le daña el romance a la cosa Entonces dice Yo dormía Pero mi corazón Velaba Es la voz de mi amado Que me llama Y Cantar de los Cantares Cantar de los Cantares Muestra la historia De la novia Y el novio Y una de las cosas Que yo veo En Cantar de los Cantares Es que también Es una analogía De Jesús Que es el novio Y la novia Que es la iglesia Que eso quiere decir Que somos nosotros Entonces Cuando está diciendo Yo dormía Pero mi corazón Velaba Esa novia está muy linda Si o no Yo dormía Pero mi corazón Velaba Es la voz De mi amado Que me llama Yo dormía Pero mi corazón Velaba Yo no sé si usted En algún momento Se ha sentido Que usted está Entredormido Pero a la vez Se está dando cuenta De todo lo que pasa Alrededor ¿Le ha pasado O no le ha pasado? Usted está como Durmiendo Y escucha las voces Por allá De repente Quizás Están por allá Haciendo una fiesta A sus vecinos Y usted termina Soñando Que está bailando Porque usted está Entredormido No está en un sueño Profundo Pero tampoco Está despierto Y eso era lo que Ella estaba sintiendo Porque decía Yo dormía Pero mi corazón Velaba Ella estaba durmiendo Pero estaba a la espera De que su novio Estaba próximo a venir Pero mientras Ella está durmiendo El novio llegó Toca la puerta Llama a la puerta Pero la novia No se despertó Estaba sin depilación Entonces La novia No se despertó Y estaba tocando A la puerta Estaba llamando A la puerta Al novio Pero la novia Nunca se levantó Y cuando yo estaba Leyendo este texto Dios estaba hablando A mi corazón Porque hay muchas personas Que están durmiendo Espiritualmente Diga conmigo Están durmiendo Espiritualmente Entonces Muchos aman a Jesús Y no significa Que no lo amen Porque a veces Pensamos que cuando Alguien está frío Espiritualmente Es porque No ama a Dios Y caemos en el error De criticar A los demás Porque sentimos Que no están Haciendo lo que Nosotros queremos Que ellos hagan O no están viviendo Quizás de acuerdo A lo que la palabra De Dios dice Pero resulta Que hay mucha gente Que está espiritualmente Fría Pero ama A Jesús Porque la novia Estaba durmiendo Diga conmigo Estaba durmiendo Pero mientras Ella estaba durmiendo Ella deseaba Estar con el amado Y hay personas Que quizás Están durmiendo Espiritualmente Pero aman a Jesús Y yo me hago la pregunta ¿Por qué estás durmiendo Espiritualmente Si tú En tu corazón Amas a Jesús? ¿Te ha pasado Que en algún momento Tú sientes Que tú amas A Dios Pero sientes Que tu vida De oración No es la misma De antes A nadie Le ha pasado Oiga Acá hay unos santos Yo veo a la gente Como le tienen Hasta una oreola Acá todos Y acaban A salir De esta reunión Y se montan En un carro De fuego Y llegan Al otro fin De semana A la reunión Pero a veces Siente uno Que ama a Jesús Pero se siente Que su vida De oración No es la misma De antes Amamos a Jesús Pero quizás A veces Hacemos cosas Que no le agradan A Él ¿Le ha pasado O no le ha pasado? Ya me estaba sintiendo Solo Entonces Hay personas Que están Durmiendo Espiritualmente Pero aman A Jesús Y yo me pregunto ¿Por qué están Quizás Dormidos Espiritualmente? Como que No se despiertan Como que nada Les causa interés Como que no quieren Orar Como que no quieren Leer la Biblia No quieren buscar A Dios No quieren ir A la iglesia No quieren buscar A Jesús Están Durmiendo Espiritualmente Hay gente Que puede estar Dentro de la iglesia Pero su corazón Lejos de Dios Eso pasa Podemos estar Dentro de la casa De Dios Pero lejos De Dios Estar Durmiendo Espiritualmente Y yo Y yo me hago La pregunta ¿Por qué razón Quizás Estamos durmiendo Espiritualmente? Nos sentimos Que nuestra vida Espiritual Bajó Y menguó Sentimos Que ya no queremos Orar O que ya no queremos Ir a la iglesia O que no queremos Buscar a Dios Sentimos que no es Lo mismo Y mientras yo estaba Meditando en esto Me di cuenta Que hay mucha gente Que está durmiendo Espiritualmente Por una Sencilla Razón Por una palabra Que se llama Culpa Diga conmigo Culpa Cuando nos sentimos Culpables Porque fallamos Porque nos equivocamos Sentimos Que no estamos Al mismo nivel Para buscar a Dios Entonces Dormimos Espiritualmente Y decimos Yo amo a Jesús Pero yo no me siento Digno De estar con Él Yo amo a Jesús Con todo mi corazón Pero yo no siento Que sea una persona Digna De ir a la iglesia No me siento Que sea una persona Digna Quizás decimos Y como voy a orar Al día siguiente Después del día anterior Estar fallándole a Dios Y estar haciendo Cosas incorrectas Como voy a buscar A Dios Al día siguiente Si quizás El día anterior Estaba chismoseando Y hablando mal De la gente Acá no hay chismosos Porque hay esposos Que miran las esposas Pero ¿Por qué? Porque sentimos Que estamos durmiendo Espiritualmente Porque hay un peso De culpabilidad Que no nos permite Acercarnos a Dios Pero también Hay otra cosa Y es que muchas veces Estamos durmiendo Espiritualmente Porque hemos visto Malos ejemplos De personas Que quizás Han mostrado mal A Jesús Entonces yo veo Gente que ama A Jesús Pero se siente Decepcionado Por algunas personas Que representan A Jesús De una manera Incorrecta Y por esa razón Están durmiendo Y se sienten Que están secos Espiritualmente Están secos Espiritualmente Parece que ya no Hay pasión Que ya no Quieren buscar A Dios A mí Me frustró Un poquito El fin de semana Pasado No voy a decir Mentiras Me frustró Yo no soy Muy amante Al fútbol Pero cuando juega Colombia Me pongo La camiseta Y grito Los goles Y canto Los goles No al nivel De mi hermano Que está por ahí Ese muchacho Grita Salta Ese muchacho Hace de todo Cuando meten Un gol Mejor dicho David El fútbol Para él Es su pasión Entonces Él cualquier cosa Sale a gritar A cantar Empieza A bolear Una bandera Empieza A gritar Por toda la casa Y hasta yo me asusto Yo pienso Que le va a dar Un ataque al corazón A alguna cosa Sabe hasta el balcón A gritar Yo lo veo ya rojo Las venas acá Brotadas Yo digo Le va a dar Un derrame Le va a dar Alguna cosa Y el fin De semana Pasado Estábamos acá Viendo el partido Antes de la reunión Del sábado ¿Quiénes estaban Viendo el partido? Ahí sí Dicen amén Entonces Estábamos acá Sentados Viendo el partido Metían un gol Y yo sentía Que todos gritaban Gol Se paraban Y teníamos El internet Funcionando De una manera Maravillosa De repente Se ponía Un circulito así En el momento Más importante Estaban llegando A la cancha Estaban a punto De meter un gol Y yo escuchaba A todo el mundo Decir Ah Mau Arregle eso Y empezamos El servicio De la iglesia Y le digo A la gente Vamos a celebrar Porque hoy Hoy Venimos para adorar A Dios Amén Y yo dije Va a volver A poner el partido Va a tener Que meter A Jesús En la cancha Porque el punto Es que parece Que nosotros Celebramos A esas cosas Que nos apasionan Pero porque nos celebramos Y nos apasionamos Por Jesús Y no significa Que no lo amemos Sino que quizás Estamos durmiendo Espiritualmente Porque hay cosas Que tienen Más importancia Que Dios En nuestra vida Y en nuestro corazón Entonces Dormimos espiritualmente Porque Jesús Dejó de ser Nuestra motivación Y ahora Mi nuevo novio Mi nueva novia Ya es más importante Que Jesús Mi esposo Mi esposa Ya ocupa El lugar De Jesús Y ponemos En el primer lugar A personas Que no tienen La capacidad De darnos Lo que solo Dios puede darnos Ponemos En el primer lugar A personas Que jamás Van a poder Darnos la plenitud Que solamente Dios Puede Darnos ¿Por qué razón? Porque queremos Aferrarnos A personas Y confiar En personas En lugar De poner Primero Nuestra confianza En Dios Por eso Nos ofendemos Por eso Nos enojamos Por eso Después estamos Diciendo Es que mire Lo que me hizo Mire Mire Es que Él me mintió Él me dijo Que me amaba Y no era verdad Todo era mentira Todo era mentira Porque ponemos Nuestra confianza En personas Y los ponemos En el lugar De Dios En lugar De poner Primero A Dios En el primer Lugar De nuestra vida Y muchos Tristemente Despertamos Espiritualmente El momento En el que Vivimos Algo difícil Cuando esa Persona Que estaba En el primer Lugar De nuestra Vida Se cae Del pedestal Muchos Quizás Tienen En el primer Lugar De su Vida A ustedes Mismos Tú eres Lo más Importante Tú eres Lo único Que te Importa Y cuando Eso Se cae Entonces Nos despertamos ¿Por qué Tenemos que Esperar A tener Momentos Difíciles Para recordar Que solamente Dios Nos puede Ofrecer La plenitud Que nadie Nos puede Ofrecer ¿Por qué Tenemos que Esperar A tener Momentos De frustración Para reconocer Que necesitamos A Dios Entonces Quizás Puedes sentirte Que estás Me está Durmiendo De verdad Ya está Arrunchado Y todo Acomodado No falta Sino que Venga Mari La esposa Para que La entrepierne Y ya Se nos Duerme Pero Estamos Durmiéndonos Estamos Ahí Dormidos Espiritualmente Y la Novia Amaba Jesús Pero el Problema Era Que su Prioridad Era Ella Misma Dijo Estoy Cansada Me voy A poner A dormir Yo no Va a esperar Al novio Si lo Voy A esperar Pero voy A dormir Un rato Ponemos Algo Por encima De Dios Entonces Dios Está Hablando A mi Corazón Para que Nosotros Podamos Despertarnos Y salir De ese Despiértese Eso Tranquila El Príncipe Azul Bostece Despiértese Y Dios Nos está Llamando Para que Nosotros Podamos Despertar Espiritualmente Para que Podamos Salir Del letardo Espiritual De la Sequedad Espiritual De esa Condición Espiritual Que está Impidiendo Que nosotros Podamos Acercarnos A Jesús Pero Cómo Podemos Nosotros Despertarnos Espiritualmente Quien quisiera Despertarse Espiritualmente Vamos a Despertar Espiritualmente Joder Joder a la Persona A su Llega Esta Es Una Noche Para Despertarnos Y no Falta El que De verdad Estaba Dormido En la Prédica Dijo Ay El Pastor Me Despertó Pero Tenemos Que Despertarnos Espiritualmente Porque Cuando Estamos Durmiendo Quizás Amamos A Jesús Pero Estamos Dejando Que Hayan Cosas Que Están Impidiendo Que Podamos Tener Acceso A la Presencia De Dios Había Una Cosa Que Estaba Separando A la Novia Del Novio Y era Una Puerta Había Una Puerta Entre La Novia Y El Novio Y Quizás Esa Puerta Significa El Sentimiento De Culpa El Sentimiento De Que No Eres Aprobado Por Dios El Sentimiento De Que No Das La Talla Al Nivel Que Dios Quiere Que Tú Estés O Quizás El Poner Personas En El Lugar De Dios Y Eso Se Convierte En Puertas Que Impiden Que Nosotros Podamos Estar Con El Novio Y A Mi Me Me Encanta Yo Soy Feliz Leyendo Cantar De Los Cantares De hecho Es Un Libro Que Lo Recomiendo Para Los Esposos Cuantos Esposos Hay Acá Eso A Mi Me Gusta Leer Ese Libro Dios Enseña Muchas Cosas Ahí Tus Pechos Me Satisfacen Eso Dice La Biblia Me Están Mirando Como Un Hereje La Biblia Dice Eso Entonces Cómo Despertamos Espiritualmente Sabe Que Es Lo Primero No No Podemos Dejar De Recordar Las Palabras Del Amado Ya Conmigo No Puedo Olvidarme De Las Palabras Del Amado Que Estaba Diciéndole El Amado El Amado Estaba Diciéndole Abre Mi Hermana Mía Amiga Mía Paloma Mía Perfecta Mía Porque Mi Cabeza Está Llena De Rocío Mis Cabellos De Gotas De La Noche Me He Desnudado Mi Ropa Cómo Me He De Vestir He Lavado Mis Pies Cómo Los He De Ensuciar Mi Amado Metió La Mano Por La Ventanilla Y Mi Corazón Se Conmovió Dentro De Mi Yo Me Levantí Para Abrir A Mi Amado Y Mis Manos Goteaban Mirra Y Mis Dedos Mirra Que Corría Sobre Las Mejillas Del Cerrojo Pero Cuando ella Abrió El Amado Ya Se Había Hido Que Hizo Que Ella Se Pudiese Despertar Escuchar Las Palabras De Su Amado Diciéndole Hermosa Mía Paloma Mía Preciosa Mía Yo Quiero Que Tú Puedas Recordar Que Es Lo Que Jesús Piensa De Ti Gracias Amada Amada Mía Paloma Mía No Déjeme La Cobija Aquí Muchas Gracias Pero Ella Estaba Recordando Lo Que Decía Su Amado Y Su Amado Estaba Diciendo Paloma Mía Hermosa Mía Y Yo Quiero Que Tú Puedas Recordar Que Palabras Jesús Ha Dicho A Tu Vida Que Cosas Él Ha Dicho A Tu Vida Que Ha Hablado Dios Acerca De Tu Futuro Que Ha Hablado Dios Acerca De Tu Propósito Que Ha Hablado Dios Acerca De Tu Vida Que Es Lo Que Dios Ha Hablado Acerca De Ti Y Quizás Estás Durmiendo Espiritualmente Estás 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 Están 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 Espiritualmente Pero Empiezas A Recordar Que Él Está Diciendo Tú Eres Mi Hijo Tú Eres Mi Hija Yo Te Amo Yo Te Amo Como Nadie Te Amado Yo Te Restaure Yo Te saqué Yo Te Limpié Yo Te Perdoné Yo Estoy Aquí Esperando Por Ti Te Amo Con Amor Eterno Yo Te He Amado Empezamos A Despertar Yo Siempre Soñé Que Mi Papá Me Dijera Daniel Yo Me Siento Orgulloso De Ti Y Un Día A Mis 17 Años Llega El Espíritu Santo Habían Como Mil Personas En Una Reunión Y Bajándome Por Las Escalas Después De Predicar El Espíritu Santo Me Dice Daniel Me Siento Tan Orgulloso De Ti Cuando Yo Me Siento Que Estoy Durmiéndome Espiritualmente Yo Me Acuerdo De Palabras Como Esas Que Decía Mi Amado Es Imposible No Despertarse Cuando Tú Escuchas Al Amado Que Te Dice Cuanto Te Ama Recordar Su Amor Recordar Su Misericordia Recordar Lo Que Él Ha Hecho Por Nosotros De hecho Ayer Estaba Con Algunos De Los Jóvenes Estaba Recordando Tantas Cosas Que Pasaron En Mi Niñez Que Si Yo No Hubiera Conocido A Jesús Donde Estaría Mi Vida Hoy Hay Gente Que Dice Ay Es Que El Pastor Tan Joven Y Desde Tan Joven Conoció De Dios A Los 13 14 Años El De Más Que Tuvo Una Vida Perfecta Le Ha Tocado Una Vida Perfecta Pero Cuando Yo Tenía 13 Años No Solo Yo Experimento La Separación De Mis Papás Yo Experimento La Depresión Sino Que Antes De Eso Yo Tenía Luchas Con La Pornografía Siendo Un Niño Yo Participaba Con Gente Adulta De Orgías Ahí Se Despertaron Los Que Estaban Durmiendo Y Yo Ayer Estaba Recordando Esas Cosas De Cuando Yo Era Un Niño Y Solo Recordando Esas Cosas Yo Decía Donde Estaría Mi Vida Si No Hubiese Sido Porque A mis 14 Años Jesús Mi Amado Me Dijo Hey Daniel Hermoso Mío Mi Niño Mi Hijo Mi Amado Yo Quiero Estar Contigo Mi Vida Fue Cambiada Para Siempre Hoy Tengo El Privilegio De Pastorear Personas Increíbles Como Ustedes Hoy Tengo El Privilegio De Viajar Por El Mundo A Predicar Y Todo Eso Porque Un Día Mi Amado Me Llamó Como Nunca Antes Nadie Me Había Llamado Me Puso Un Nombre Que Nunca Antes Me Habían Puesto Y Él Me Llamó Su Hijo Bueno Sentimos Que Nos Estamos Durmiendo Espiritualmente Necesitamos Recordar Las Palabras De Nuestro Amado Para Con Nosotros Yo Lloro Hasta Viendo Tal Cual Pero Es Que Cómo No Recordar Las Palabras Del Amado Jesús Solamente Imagínate Qué Cosas Jesús Te Ha Dicho Qué Cosas De Qué Cosas Tú Has Sido Perdonado O Perdonada Cómo No Despertar Recordando Las Palabras Del Amado A A A veces Pensamos Que Dios Es Un Dios Lejano Que Está Por Allá Que Es Inalcanzable Pero Al Contrario Dios Viene A Buscarnos Y A Decirnos Te Amo Yo Estoy Aquí Hermosa Mía Paloma Mía Yo Vine Para Buscarte Yo Quiero Estar Contigo Y Algunos Estamos Ahí Y Él Está Llamándonos Pero Una De Las Cosas Que Nos Ayuda A Despertar Es Recordar Sus Palabras Pero Luego De Eso Esta Mujer Se Despierta Para Salir A Buscar A Su Amado Y Muchas Veces Nosotros Queremos Queremos Despertarnos Espiritualmente Pero No Hacemos Nada Para Despertarnos Están Acá Ustedes Han Puesto El Despertador Un Lunes A Las Cinco De La Mañana Y No Se Se Acuerdan De Esos Que Se Les Bajaba Una Cosita Que Sonaba Ti 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 Eso Se Le Metía Uno En El Sueño Por Todo El Cuerpo Uno Se Levantaba Vibrando Y Eso Suena Y Usted Le pone Cinco Minúticos Más Y Después Otros Cinco Minúticos Más Y Otros Cinco Minúticos Más Cuando Menos Se Lo Imagina Ya Se Pasó Todo El Tiempo Y Ya Usted Le Cogió La Tarde Le Agarró La Tarde Le Ha Pasado Y Muchos De Nosotros Estamos Durmiendo Espiritualmente Y Decimos Ay Yo Necesito Orar Ay Yo Necesito Buscar A Dios Ay Yo Necesito Ir A La Iglesia Ay Yo Necesito Yo Necesito Yo Necesito Yo Necesito Pero Hoy Se Acabó El Día De Estar Diciendo Yo Necesito Para Tomar La Decisión Es Tiempo De Pasar De Lo Que Yo Necesito Para La Acción Es Tiempo De Buscar A Dios Con Todo Nuestro Corazón Toda Nuestra Alma Toda Nuestra Mente No Hay Escusas Para Buscar A Nuestro Amado Jesús No Hay Escusas Para Buscarlo Yo A veces Veo Jovencitos O Jovencitas Que Yo Digo Oiga Viene Cualquier Bobo Por Ahí A Decir Que Está Muy Lindo Muy Linda Y Salen Como Becerros Y Jesús Está Diciendo Cuanto Nos Ama Cuanta Identidad Nos Da Cuant Deseado Somos Por Él Y Decimos Si Hombre Lo Tengo Que Buscar En Estos Días Que Tenga Tiempo En Estos Días Que Resuelva Esta Situación En Estos Días Que Pueda En Realidad Tener La Disposición La Biblia Dice Que Este Es El Día Que Hizo El Señor No Mañana Usted Tiene Que Hacer Las Cosas ¿Cuándo? Hoy ¿Cuándo Voy A Buscar A Dios Hoy Hoy es El Día Para Buscar A Dios Hoy Es El Día Para Levantarnos Para Ir Detrás De Él Y Esta Mujer Se Despierta Para Salir Desesperadamente A Buscar A Jesús A Su Amado Y Se Levanta Y Dice Donde Está Donde Está Mi Amado Yo Me La Imagino A Ella Incluso Con La Cobija Y Todo Pegada Despelucada Con El Maquillaje Corrido De Toda La Noche Como Una Cacatúa Saliendo Corriendo Buscando Donde Está El Amado Los Vecinos Dijeron Esta Que Le Pasó Esta Toda Es Pelucada Que Vergüenza Esta Se Enloqueció Pero Ella Está Diciendo Donde Está Mi Amado Alguien Ha Visto A Mi Amado Alguien Lo Ha Visto Estaba Desesperada Por Él En Ese Momento Ella No Podía Vivir Sin Su Amado Ella Sintió Lo Que Era Perder A Su Amado Y Salió Corriendo Desesperadamente Donde Está Mi Amado Si Alguien Lo Ha Visto Si Alguien Lo Ha Visto Os Conjuro O Doncellas De Jerusalén Que Si Ustedes Ven A Mi Amado Díganle Que Estoy Enferma De Amor Por Él Si Tú Quieres Despertar Escucha La Voz De Tu Amado Escucha Las Palabras De Jesús Pero No Solo Eso Búscalo Con Todo Tu Corazón A Veces Entramos En La Monotonía Pero Ustedes Creen Que Cuando Venimos A La Iglesia Solamente Es Una Reunión Más Ustedes No Se Han Puesto A Pensar Que Está Ocurriendo En El Mundo Espiritual Cada Que Nos Unimos Para Adorar A Jesús Ustedes Mientras Yo empiezo A llorar Desde El Auditorio Porque Desde La Tarima Al Auditorio Porque Me doy Cuenta Que Jesús Está Ahí Me acuerdo En Brasil Habían Como Unas Dos Mil Personas Y Yo Vi Al Espíritu Santo Moviéndose En Medio De La Multitud Y De Repente Subirse A La Tarima Donde Estaban Los Pastores De Esa Iglesia Y Ellos Estaban En El Suelo Llorando Por Causa De La Presencia De Dios Pero A veces Nosotros Pensamos Es Una Reunión Más Venimos A Cantar Lo Único Que Venimos Es A Ver Si La Predicación Del Pastor Estuvo Buena O No No Estuvo Tan Buena Eso Ya Lo Había Dicho Pero Venimos Para Tener Un Encuentro Con Jesús Él Está Aquí Presente Con Nosotros Más Cerca De Lo Que Nos Imaginamos Yo Veo A veces Cristianos Orando Desesperadamente Dios Ven Y Él Está Diciendo Yo Quiero Estar Contigo Estoy Más Cerca De Lo Que Tú Te Imaginas Él Está En Este Lugar Yo Nunca Voy A Olvidar Una Reunión Que Estábamos Acá Durando Eso Fue Este Año Y Estábamos Cantando Una Canción Que Me Gusta Mucho Tengo Un Pastor Amigo De Brasil Que Siempre Se Burla De Mi Por Esa Canción Que Dice Santo Montado En Su Caballo Blanco Comanda Al Ejército Del Cielo De Ángeles Estábamos Cantando Esa Canción Acá Y Yo Empiezo A Tener Una Visión De Jesús Montado Sobre El Caballo Blanco Como Un Niño Chiquito En La Reunión Acá Y No Podía Parar De Llorar De hecho No Hace Mucho Pasó Algo Así Y Fue Un Sábado De Pronto Ustedes Saben Los Del Domingo No Que La Presencia De Dios Era Tan Fuerta Yo Tuve Una Experiencia Con Jesús Que Yo Estaba Aquí En El Piso Llorando Y Llorando Y No Fui Capaz De Pararme Y Le Dije Váyase Si Quiere Y Yo Seguí Llorando Aquí Porque La Presencia De Dios Era Tan Real Entonces No Se Trata Solamente De Venir A Una Reunión O Una Conferencia Se Trata De Venir Para Adorarlo A Él Él Está Deseoso De Tener Una Relación Contigo Jesús Está Deseoso De Que Tú Lo Busques Jesús Está Deseoso De Que Tengas Una Comunión Con Él Es Tiempo De Despertarnos Espiritualmente De Dejar De Estar Durmiendo De Dejar De Estar Buscando Escusas De Dejar De Estar Buscando Nuevas Sábanas Para Ponernos Encima Nuevas Puertas Que Nos Impiden Acercarnos A Jesús Y Hoy Tomar La Decisión De Levantarnos Para Buscar Al Amado Jesús Quienes Quieren Buscar Al Amado Jesús Ya Ya Conmigo Yo Voy A Buscar Al Amado Jesús Luego Dice En el Salmo 62 En Dios Solamente Está Callada Mi Alma Y En el Versículo 5 Dice Alma Mía En Dios Solamente Reposa Porque De Él Es Mi Esperanza Una De Siempre Despiertos Espiritualmente Es Reconocer La Grandeza De Dios Y Lo Pequeño Que Somos Personalmente Una De Las Cosas Que A Mi Me Ayuda A Permanecer En 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 El Fuego Del Espíritu Santo De hecho Esta Camiseta Me La Regalaron Uno De Mis Mejores Amigos En Brasil Y Me Encanta Porque Está El León En En Fuego Y Así Muchas Veces Me Siento Yo De hecho Va A Confesar Una Cosa Y No Se Ofendan Si Lo Digo Con Amor A A veces Yo Me Subo Acá Todo Apasionado Con deseo Adorar A Jesús Y Los Miro Ustedes Y Yo Si Como Vamos Que Bueno El Pastor Como Que Está Desaminado Hoy Venimos A Adorar A Jesús Yo Quiero Que Estemos Encendidos En Fuego Por La Presencia De Dios Y Si Gritamos Un Gol Cuanto Más No Vamos A Gritar Celebrando Que Jesús Está Vivo Que Él Vino A La Tierra Murió Y Resucitó Y Él Volverá Cuanto Más Vamos A Celebrar A Jesús En Nuestra Vida Cuanto Más Vamos A Celebrarlo Pero Entonces Cuando Reconozco Mi Extrema Debilidad Yo Voy A ver El Extremo Poder De Dios Cuando Yo Digo Definitivamente Soy Tan Pequeño Que Solo Me Queda Una Opción Y Es Depender 100% De Dios Pero Otra De las Cosas Que Nos Ayuda A Permanecer Encendidos En El Fuego De Dios Es La Esperanza Cuando Hay Esperanza Seguimos Vivos Un Matrimonio Tiene Esperanza Y Es Ahí Donde Se Siente Motivado Para Seguir Cuando Tú Ves Que Tus Hijos Van Por Buen Camino Tú Sientes Esperanza Cuando Tú Tienes Un Proyecto Y Un Sueño Tú Sientes Esperanza Pero Cuando Quizás Se Acaba La Esperanza Aún Se Acaban Las Ganas De Vivir Por Eso Muchos Estamos Dormidos Espiritualmente Porque No Tenemos Esperanza Y Yo Quiero Decirte Una Cosa Tú No Puedes Tener Solamente Esperanza De Que Dios Cumpla Tus Sueños Sino Tener Esperanza En Que Todos Los Días Vas A Vivir Una Vida Con Tu Amado Jesús Usted Se Imagina Que Es Levantarse En La Mañana No Solamente Para Usted Soñar En Lo Que Usted Desea Sino Decir Ahora Que Dios Tiene Preparado Para Mí Señor Buenos Días Señor Que Vamos A Hacer Este Día Juntos Que Quieres Que Hagamos Que Vamos A Hacer Por Donde Vamos A Ir Cómo Quieres Que Lo Hagamos A Mí Me Gusta Para Mí Es Una Aventura Y Mi Esposa Sabe Estar En La Calle Y Escuchar La Voz De Dios Ustedes Creen Que Yo Solamente Acá En La Iglesia Oro Dios Dentro De La Iglesia Yo También Quiero Escucharlo Afuera De La Iglesia Y Mi Esposa Sabe Que A Veces Estamos Por Ahí En La Calle Y Yo Paro Y Le Digo Espera Un Momentico Y Necesito Hablar Con Una Persona Y Llego Y Dios Me Da Una Palabra Y La gente Queda Mirándome Como Y Usted Quien es Y Usted Cómo Sabe Todas Esas Cosas De Mi Vida Y Yo Soy Feliz Y Eso Me Mantiene Encendido Porque Yo Tengo La Esperanza Dios Que Quieres Hacer Ahora A Quien Quieres Hablarle Y Ustedes No Saben Cómo Uno Se Sorprende En La Calle Cuando Dios Empieza A Y Estábamos Comprando Mi Esposa Le Encantan Bueno Como Casi Todas Las Mujeres Les Gusta Irse De Compras Cierto No Hay Nada Peor Que Ir De Compras Yo Le Dijo Amor Usted Puede Ir De Compras Tranquila Vaya Pero Déjeme La Tarjeta Y Estábamos De Compras En Un En Un Lugar Que Es Como Bueno Venden Como Como Le Digo . Cosas De Maquillaje Cosas Que Son Económicas Y Venden Como Varias Cosas No Se Como Decirle A Eso Y Entramos A Ese Almacén Y El Espíritu Santo Me Empezó A Hablar De La Vida De Esta Mujer Que Estaba Ahí Estaba En La Caja Recibiendo La Plata Estábamos Pagando Creo Que Era Unas Mascarillas Para La Cara Para Hacer Una Cuanto Era Después La Llaman Por Teléfono El Jefe Que La Vio Por Las Cámaras Llorando Y Dándome Plata Dijo La Están Atracando Estábamos Ahí Mismo En El Centro Comercial Otro Día Y Eso Fue Hace Como Un Mes Hay Muchas Historias De hecho En Brasil Hay Historias Y Estábamos Almorzando Me Invitaron A Comer Jefferson Y Natalia No Están Jefferson Y Natalia Acá No Y Estábamos Sentados En Un Restaurante Que Ellos Nos Invitaron Y Fue Muy Rico Una Arepa Con Unos Camarones Después Les Cuento Para que Me Escuchen La Predica Y Queden Pensando En Comida Y Pero Cuando Estábamos Ahí Sentados Comiendo La Mesera La Mujer Que Nos Estaba Atendiendo Ella Es Hermosa Yo A ver Yo estoy Con Mi Esposa Y Después Escucho Que El Espíritu Santo Me Dice Dile Que Ella Es Hermosa Y Mi Esposa Estaba Al Lado Y Jefferson Y Natalia Al Lado Que Van A Decir El Pastor Coqueteándole A La Mesera Y Yo Le Dije Usted Es Muy Hermosa Y Wendy Me Miró Como Arreglamos En La Casa Pero Cuando Yo Dije Eso Yo Sentí El Espíritu Santo Dentro De Mi Yo Le Dije Tú Eras Hermosa Tú Sabes Que Tú Eres Muy Pero Muy Hermosa De Verdad Y Dios Te Ama Tanto Y Tú Has Hecho Esto Y Esto Y Empezó Dios A Fluir Porque Yo Ni Tenía Ni Idea De Lo Que Dios Quería Decirle Y Empezó Dios A Hablarle De La Vida De Ella De Cosas Que Nadie Conocía Que Solo Ella Conocía Y Esa Mujer Estaba Atendiéndonos Y De Repente Puso Todo En La Mesa Y Se Quedó Mirando Así Y Yo Terminé De Hablarle Y Ella Seguía Así Como Un Minuto Después De Reacción Dijo Que Es Esto Tan Raro Usted Como Sabe Esas Cosas Y Usted Quién Es Y Ya Le Estábamos Pidiendo La Orden Y Ella Era Si Y Que Es Lo Que Necesita Pero Tenía La Mente En Otro Lado Cuando Terminamos De Comer Ella Se Acercó Y Habló Con Jefferson Y Natalia Y Ella Les Dijo Yo Me Estoy Separando Y Hoy Estaba Tan Mal Que Yo Me Sentía Que No Era Hermosa Yo Sentía Que No Era Hermosa Ustedes Quienes Son Ese Día Esa Mujer Pudo Conocer A Jesús Yo Quiero Animarte A Que Podamos Vivir Encendidos Por Dios Despertar Sabiendo Que Tenemos Un Propósito Que Hay Gente Afuera Que Necesita Escuchar De Ese Jesús Que Tú Y Yo Tenemos Son Muchas Historias A mí Nunca Se Me Olvidar En San Andrés Estando Predicando En Una Iglesia Pequeña De hecho Mañana Viene El Papá De Esos Pastores De Esa Iglesia A Recibir A Venir A La Iglesia Y Yo Estaba Predicando Habían Como Unas Diez Personas Y El Espíritu Santo Me Dice Dije Hay Una Persona Que Quiere Quitarse La Que Que Entre Si Terminó La Reunión Y Se Acercó Una Jovencita Como De Unos 14 15 Años Llorando Y Se Acercó Y Me Dice Que Pena Es Que Yo Vivo En La Casa De Al Lado De Esta Iglesia Y La Pared De Esta Iglesia Pequeña Da Con Mi Habitación Yo Estaba A Punto De Cortarme Las Manos Mis Venas Y Escuche Que Alguien Dijo No Te Quites La Vida Yo Todavía Tengo Un Propósito Contigo Son Tantas Cosas Increíbles Que Dios Hace Que A veces Yo Solamente Cuando Me Siento Que Me Estoy Durmiendo Espiritualmente Pienso En Tanta Gente Que Necesita De Mi Jesús Que Yo Digo No Me Puedo Dormir Porque La Gente Te Necesita Yo Necesito A Mi Amado Pero La Gente Necesita A Mi Amado Tener Esperanza Nos Ayuda A Permanecer Encendidos En El Fuego De Dios Tú Tienes Un Propósito Tú Tienes Un Llamado Tú No Eres Una Casualidad Dios Te Trajo A Esta Tierra Porque Dios Te Ha Llamado Para Invertir E Inyectar En La Gente Que Te Encuentras Ellos Van A Ver A Jesús En Tu Vida Ellos Van A Ver A Jesús En Nuestra Vida Ellos Lo Van A Ver Ellos Lo Van A Ver Pero Es Tiempo De Despertarnos De 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 Estar Durmiendo Quien Dijo Que Ser Cristianos Es Solamente Venir Cada Ocho Días A La Iglesia A Criticar Que Tal Estuvo El Sermón La Canción Si Se Desafinó No Esto Hace Parte De Venir A Reunirnos Juntos Para Adorar A Dios Empezando Por Ahí Adoremos Despiértese Si celebra Un gol Porque No Celebra Que Empezó El Servicio Si Celebra Un Gol Porque No Celebra Que Jesús Está Aquí Eso Pero Tenemos Que Despertar Tenemos Que Despertar Y Le Voy A Decir Una Cosa Eso Es Una Mentira Cuando La Gente Dice Ay Tan Bueno Mira Esta Persona Que Es Nueva En La Iglesia Se Nota Que Es Nueva Porque Está Muy Emocionada Y Muy Apasionada Yo Me Acuerdo De Mis Tiempos De Cuando Yo Era Apasionado ¿Quién Le Dijo A Usted Que La Pasión Era Solamente Al Comienzo La Pasión Es Siempre ¿Sabe Por qué? ¿Sabe Cómo La Pasión Permanece? La Pasión Permanece Cuando Tú Escuchas Lo Que El Amado Dice De Ti Cuando Una Relación Se Acaba Cuando Dejas De 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 Cuanto Le Amas Cuando Dejas De Demostrarle A Una Person Cuanto Le Amas Ahí Se Se Seca Y Se Acaba Una Relación Pero Si Tú Escuchas La Voz De Dios Todo El Tiempo Diciendo Cuanto Te Ama Cuanto Te Desea Cuanto Te Anhela Dime Si Es Imposible No Estar Encendido Y Enamorado De Jesús Escuchando Sus Palabras Todo El Tiempo Todo El Tiempo Tenemos Que Tratar De Escuchar Su Voz Y Usted Dice Ay Muy Bueno Pastor Que Usted Está Por Ahí Escucha La Voz De Dios No Es Que Podemos Escuchar La Voz De Dios Todos Leyendo La Palabra De Dios Escuchamos La Voz De Dios Y Él Nos está Hablando Todos Los Días Tan Sencillo Que A veces Nosotros Nos Damos Cuenta Que Es Dios Dios Nos Habla De Muchas Maneras Pero Todo El Tiempo Nos Está Hablando A Través De Personas Dijo Yo Quiero Llevarte A Un Nuevo Nivel De Que Te Enciendas En El Fuego Conmigo Y Yo Quiero Esa Camiseta Entonces Y Resulta Que Cuando Llegamos A Un Hotel Que Era El Último Día Que Nos hospedamos Ahí Abrimos El Equipaje Para Sacar Las Cosas Y Ordenarlas Para El Vuelo Porque Eran Ocho Hora De Vuelo Y Había Que Mirar El Peso Porque Nos Ponen Problemas Y No Andar Con Muchas Cosas Encima Estaba Esta Camiseta Ahí Y Yo Llamo Al Amigo Mío Ay Se Le Quedó Su Camiseta Y Yo Es Que Yo La Dejé Para Ti Y Yo Sentí Que Dios Me Dijo Vio Que Esa Palabra Venía De Mi Yo Quiero Que Entres A Un Nuevo Tiempo De Estar Encendido En El Fuego Dios Habla En Cosas Pequeñas Dios Habla En Cosas Sencillas Dios Habla En Cosas Mire Dios Habla De Maneras Increíbles Yo Estaba En La Calle En Brasil Estábamos En Una Favela En Un Lugar Muy Peligroso Y Yo Ya Estaba Cansado De Caminar En Las Favelas Yo Ya No Quería Ni Orar Por Nadie Más Ni Predicar Yo Me Quería Ir A La Casa Acostarme Y A Dormirme Y Me Dicen Pastor Sigamos Falta Toda Esta Cuadra Vaya Usted Y Cuando Íbamos Para Una Casa Escuche La Voz De Dios Que Me Dijo Necesitas Entrar Ahí Y Yo Estaba Ahí Y Yo Como Si Señor Pero Entonces Vamos A Hacer Una Cosa Yo Empecé A Negociar Con Dios Yo No Oro Por Él Yo Le Digo A Uno De Ellos Que Ore Por La Gente Que Está En La Casa Y Yo Los Apoyo Desde Acá Orando Pues Tocamos En Esa Casa Y Sale Un Muchacho Con Una Bata De Barbería Como Que Lo Estaban Motilando Y Tenía Por Acá La mitad Del Corte Y Por Acá Todo Peludo Y Él Sale Todo Asustado Como Que Necesitan Y Cuando Él Sale Le Decimos Ay Cómo Estás Es Que Sentimos De Dios Que Teníamos Que Venir Y Orar Por Ustedes Ah Qué Bueno Pero Es Que Yo No Sé Qué Pasa Pero Mi Barbero Estaba Aquí Se Acabó De Subir Para El Baño Yo No Vivo Acá Yo Me Vine A Motilar Ah No Importa Pero Queremos Orar Por Usted Ah Bueno Entonces Salió Porque Él Dijo Esta No Es Mi Casa Voy A Salir Y Salió Con La Bata Estaba En La Calle Con Una Bata De Barbería Así Hasta Nos Tomamos Una Foto Con Él Y Cuando Estábamos Ahí El Espíritu Santo Me Empieza A Hablar De La Vida de Él Y Yo le Ay no Yo quiero descansar Y empecé a decirle Varias Cosas Que Dios Quería Decirle A Ese Joven Empezó A Llorar Y Estaba Todo Impresionado Y Empezó A Decir Wow 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 Se Volvió Bulldog Francés Solo Decía Wow Y Estaba Sorprendido Y Dios Empezó A Tocar A Este Joven Y Él Estaba Impresionado Por Lo Que Dios Estaba Hablando A Su Vida Después Empezó A Tocar A Otro Que Estaba Ahí Y Yo No Sé Qué Pasó Pero Brasil Fue El Viaje De Los Barberos Después Yo Dije Estoy Muy Peludo No Me Gusta Estar Así Entonces Me Fui A Motilar Y Cuando Yo Estaba Sentado Dios Me Empieza A Hablar Y No Tenía Traductor Entonces Me Tocó Con Google Traductor Y Empieza A Hablarme Del Barbero Y Entonces Yo Empiezo A Orar Por Él Y Dios Me Empieza A Hablar De Él Y El Barbero Empieza A Todo Sorprendido Pero Después Dios Me Dice Tengo Una Palabra Para La Persona Que Está Motilando El Otro Barbero Puedo Orar Por Ti Dios Saben Soy Dios Te Bendiga Y Dios Me Da Una Palabra Para Él Y Dile Que Yo Tengo Cuidado De Su Mamá Que Su Mamá Yo Estoy Cuidándola Que Yo Quiero Tocar El Corazón De Su Mamá Y Este Joven Me Dice Mi Mamá Se Fue De La Casa Y Ella Está Viviendo En Otra Ciudad Y Yo Estoy Viviendo Con Mi Papá Y Después Dios Me Habla Para El Barbero Y Después Me Y El Barbero Que Me Estaba Motilando Dijo Ay Yo Conozco El Pastor De La Iglesia Donde Vas A Predicar Hace Muchos Años Que No Sabía Nada De Él Posiblemente Dios Lo Tenga Para Estar En Esa Iglesia Pero Eso Es Emocionante Vivir Una Vida Con Dios Caminar Con Él Yo Quiero Que Vivas Encendido En El Fuego De Dios Yo Sé Yo También Me Siento A veces Que Quiero Dormirme Espiritualmente Yo Me Siento Cansado A veces Me Siento Decepcionado A veces Me Siento Frustrado A veces Digo Ay Señor Yo hubiera Querido Ser Otra Cosa Menos Pastor Esto Es Muy Duro Mi Esposa Se Ríe Porque Ella Sabe Que Es Verdad Porque Ella También Lo Ha Dicho Conmigo No Les Amamos A Todos Ustedes Sino Que El Llamado De Dios Cuesta Amar A la Gente Es Un Deleite Pero Amar A la Gente Difícil Cuesta Pero Sigue Siendo Un Deleite Mejor Entonces Estábamos A veces Sintiendo Que Me Quiero Dormir Que Ya No Aguanto Más Que Quiero Seguir Durmiendo Que Estoy Espiritualmente Que Me Siento Seco A A veces Me Levanto Y No Quiero Orar Si Y Soy El Pastor Y No Tengo Ganas De Orar Pero Empiezo A Escuchar La Voz De Mi Amado Que Me Llama Y Me Dice Hey Daniel No Te Quieres Levantar No Quieres Orar Aquí Estoy Solo Quiero Recordarte Cuanto Te Amo Te Acuerdas Lo Que Hice Con Tal Persona Y Yo Uy Si Quieres Ver Más Cosas Como Esas Si Despiértese Vamos Juntos A Trabajar Eso Es Escucha La Voz De Tu Amado Que Te Dice Aquí Estoy Preciosa Mía Paloma Mía Hijo Mío Precioso Mío Te Amo Estoy Aquí Porque Quiero Estar Contigo No Quiero Que Duermas Hay Tantas Cosas Que Tenemos Para Hacer Juntos No Quiero Que Duermas Quiero Que Me Busques Quiero Que Me Escuches Quiero Que Prediques Quiero Que Salgas Porque La Gente Va A ver Mi Gloria Tenemos Que Despertar Tenemos Que Levantarnos A veces Sentimos Ganas De Dormir A veces Hay Decepciones A veces Te Puedes Sentir Culpable Hay Muchas Cosas Que Pueden Pasar Pero Despiértate Tú Que Duermes Porque Te Alumbrará Cristo Despiértate Tú Que Duermes Porque Te Alumbrará Cristo ¿Sabe Cuál Es Una De Las Otras Razones Que Impiden Que Tú Puedas Despertarte Es Que Prefieres Dormir Abrazando Lo Que A Dios No Le Gusta Quieres Dormir Abrazando El Pecado Quieres Dormir Abrazando Cosas Que Tú No Quieres Dejar Quieres Dormir Abrazando Personas Abrazando Situaciones Y Abrazando Cosas Que No Son Del Agrado De Dios Y Quizás Tú Quisieras Poderte Levantar Pero Dices Yo Me Quiero Levantar Pero Señor Yo Te Yo Te Doy Todo Pero Usted Sabe Que No La Dejo Yo Te Doy Todo Pero Tú Sabes Señor Que Yo No Voy A Dejar Esta Situación Yo No Voy Dejar Esta Persona Yo No Voy A Dejar Esto Yo Te doy Todo Pero No Voy A Dejar De hacer Esto Incorrecto Y Abrazamos El Pecado Y Esa es una de las Cosas Que Ha impedido Que Muchos Puedan Levantarse Para Ir Tras El Amado Porque Se Aferran A Cosas Que Le Hacen Daño Y Es Como Que Abrazas Una Rosa Entre Más Lo Abrazas Más Espinas Están Rompiendo Tu Corazón Entre Más Lo Abrazas Más Espinas Están Rasgando Tu Pecho Entre Más Lo Abrazas Más Las Espinas Están Destruyendo Tu Futuro Entre Más Lo Abrazas Más Todas Aquellas Cosas Están Destruyendo Tu Propósito Y Tú Sigues Durmiendo Muriéndote Aferrándote A algo Que No Te Da Vida Y Dios Está Diciendo Yo Soy La Resurrección Y La Vida Aquel Que Cree En Mí No Está Muerto Sino Que Vivirá Suelta Todo Aquello Que Está Deteniendo Que Puedas Buscar A Dios Hoy Es El Día Para decir Si Yo Voy Tras Jesús Cuantos Van A Ir Tras Él Vamos A Ir Vamos A Ir Vamos A Ir Vamos A Ir